Con la excusa de su primera exposición, ayer se reunían por primera vez fuera de la web los integrantes del colectivo Lado, un grupo de 14 artistas ourensanos, entre los que se encuentra César Prada, Anton Souto, Alessandre o Clara Jensen, movidos por su pasión por el arte y con un objetivo común, servir de escaparate para sus obras. Se presentan además como un punto abierto de encuentro para artistas de generaciones y trayectorias dispares, entre las disciplinas que conviven en Lado, la pintura, escultura, el collage, la fotografía y el arte digital.